Harker Fest Automata Decidí formar el grupo Automata que en realidad soy yo y andaba pensando en un cantante o algo parecido y mi esposa me dijo que por qué no cantaba yo que me echara pista y dije bueno la verdad es que es más fácil cantar yo en vez de estar buscando un cantante egocéntrico cuando uno coge un bus o va en carro todos los ruidos hacen ritmos y patrones y uno cuando identifica un patrón entonces se comienza inmediatamente en algún tipo de música las canciones uno no puede sentarse y voy a decidir voy a componer una canción nueva sino que simplemente vienen de uno agarra la guitarra y la canción que va a ser madura va a salir casi que de inmediato porque viene de algo muy puro muy inmediato algo que ya existe dentro de uno y no que se construya sino que ya existe que no siempre está grabando danno una canción más próxima que tengas que ver 3 que el momento que ya existe